Gracias amigos de Globovisión, desde la directiva del Colegio de Enfermeros de Carabobo denunciaron que alrededor del 25% de los insumos médicos necesarios para el funcionamiento de la red pública asistencial en la región habrían fallado o estarían fallando en este momento. Aclararon, sin embargo, que en las últimas semanas la situación ha mejorado. Escuchemos. Pero todavía hay deficiencia en alrededor de un 25% en los medicamentos que se ameritan para atender a los pacientes acá en la ciudad hospitalaria. Como Meprazole, como algunos medicamentos en materia de antibióticos. Fines de semana donde los laboratorios de manera injustificada los cierran. Realmente la distribución de los medicamentos no se está dando de manera efectiva. Al respecto consultamos a los usuarios del Hospital Central de Valencia. Algunos coincidieron en que la situación ha mejorado en las últimas semanas. Otros dicen no correr con la misma suerte. A dentro uno no sabe porque a uno no le dan medicamentos allá adentro. ¿Y afuera cómo es la cosa? Afuera están escasos los medicamentos en farmacia y en todas partes. Bueno, la hija a mí la tengo hospitalizada, que tuvo un accidente, un arrollamiento. Y he tenido que comprar todo. No hay nada en el hospital. No hay nada, casi nada. Ya no se consigue casi nada. Todo caro. Bueno, ahorita no pude hacerme una placa que necesitaba porque estaban pasando puros pacientes de emergencia. Entonces no pude hacerme la placa. ¿Dónde me va a tocar aquí de otro lado o va a ser la paga? Los alambres ni los tornillos. Pero bueno. ¿Tuviste que comprarlos tú? Sí. ¿Cuánto te salió eso? 8.000. Los enfermeros esperan ser atendidos por el propio gobernador del estado, Francisco Ameliach. Esto para plantear esta y otras irregularidades. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora.